Ese será el comienzo de los lamentos. Pero en esos días después de esa tribulación, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su luz. Y las estrellas del cielo caerán. Y los poderes que están en el cielo se estrellarán. Y entonces verán al Hijo del Hombre, viniendo en las luces del cielo con mucho poder y gloria. Y entonces verán al Hijo del Hombre, viniendo en las luces del cielo con mucho poder y gloria. del cielo. ¡Gracias por ver el video! Señor, ¿cuándo será todo esto? Ningún hombre conoce ese día, ni siquiera el hijo del hombre. Por lo tanto, estén alerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!